Amigos y amigas, muy buenos días. Miren, mi hija ya empezó sus clases. Anduve dejando, hay muy poquitos carros. Porque es una clase especial que ella tiene. Así que ya nos vamos. Yo ya dejé, miren, esta escuela está bastante grande. Está por acá. Y empieza desde acá. Y esta solo es la mitad porque solo es para los grados grandes. Pues les cuento que estoy muy orgullosa de mi hija porque ya todo lo que hace le gusta hacerlo con excelencia. Entonces ahorita está llevando una clase. Que es para estar en un mejor nivel. O sea, la clase ya la tiene, ya la lleva pasada y todo. Pero ella quiere estar en un mejor nivel. Quiere ser un, ojalá, lo que le llaman un sargento de su clase. Entonces, pues no, aquí andábamos dejándonos. No les muestro mi cara porque ni siquiera me he peinado, les cuento. Hoy es, me quedé en casa. Mi esposo también está en casa. Pues él la ha estado traiendo todos los días. Pero, este, hoy quise que él durmiera y la quise traer yo. Porque, pues, mi esposo salió como a las dos de la mañana de trabajar. Y aquí les voy a mostrar que ando con mi apoyo. Ando con mi otro niño. La venimos a dejar. Pues para mí, la verdad, este es un... Es un orgullo. Todo lo que mis hijos quieran hacer, yo los apoyo. A los niños ahorita les voy a ir a buscar otra escuela. Una mejor escuela. Aunque vamos a pagar, pero, este... Pues eso, ellos son todo para nosotros. Diles hola, papi. Hola. Diles hola a los amigos. Hola. ¿Ya? ¿Eso era todo? Oh. Miren, la verdad, todavía tenía sueño. Pero es que antier anduvimos, este, en el lago. Y el agua, pues, cansa. Así que, miren mi cara de sueño todavía. Pues sí, les decía que yo, este, me levanté temprano. Pero traje a mi hija arrasadita. Cuando mi esposo la trae, la trae bien temprano. Yo no. Yo la traje a la mera hora porque yo ya dejé mi sopa puesta. Así que, este, es que hoy va a estar caliente. Entonces, yo la hago temprano para no estar ahí con ese calorón. Y, este, ahorita ya la dejé cocinándose. Ya luego solo le agrego las verduras. Así que, pues, al ratito los veo. Vamos a ver cómo va la sopa. Uh, miren. Eso está todo lo que da. Ahorita vamos a hacer un cafecito. Voy a hacer un cafecito. Para, este, miren la jarrita. Esta jarrita la boca así llena. Y entre mi esposo y yo nos la echamos. Voy a hacer un cafecito porque ahorita se levanta mi esposo. Y, este, ya le voy a tener su cafecito hecho. Déjenme lo hago. Miren, y este es el cafecito que yo uso. Este tremendo tarrito. Creo que son como dos libras y cuatro onzas. Esto no dura como un mes. Voy a hacer seis tazas. Ya tengo mi medida. Voy a ponerle otro poquito. Ahí con eso se hacen. Con eso me salen las seis tazas. Miren. Con estos ricos rosquetitos. Yo le hago promoción en Facebook a un señor que los vende. Entonces, ayer me habló que fuera por ellos. Y, pues, fuimos a traerlos, ¿no? Están muy ricos, la verdad. Con cafecito sin azúcar. Les aseguro que están deliciosos. Vamos a esto aquí. Ya le puse el agua. Vamos a... ...enjuagar el jarrón. Ya está limpio, pero a mí me gusta enjuagarlo en la mañana. Yo ahí soy con todo. Antes mi esposo era quien hacía el café en la casa. Ahora, este, él trabaja más. Entonces, yo me levanto el cerro. Y ya. Luchamos para allá. Ya en unos tres minutos va a estar listo. Miren. Ustedes se van a dar cuenta que nosotros amamos el café. Porque este es el área del café. Donde guardamos. Y tengo este dulce. Pero este lo uso para las mieles o para... ...arroz con leche. Acá tengo azúcar. Este arroz chiquito, pero normalmente tengo un grande como ese. Y aquí va otro. Que lo tengo así. Ahorita lo voy a llenar porque yo uso diferentes azúcares. Este es café instantáneo. Este también. Fuimos al lago. Y llevamos. Entonces, por lo tengo este. Pero yo ya tenía este. Tengo este que es en sobrecitos chiquitos. Tengo este que es para hacerlo en la Cura. Y por acá tengo el chocolatito que este es para los niños. Para que no se me desnegreen los intestinos. Pues ya uno ya está adulto. Le doy de este a ellos. Chocolatito con leche. Uno ya está adulto. Y pues si quiere tomar café. Pues toma, ¿verdad? Pero ellos. Si les gusta. Pero no me gusta mucho darles. Así que aquí siempre va a estar full. Porque a nosotros nos gusta el café. Y de estos tarros. Allá en otro closet. Siempre tenemos tres o cuatro. Porque este solo lo agarramos en Target. Y pues no voy. Así como que cada semana. O eso a la Target. Casi no. Entonces ahorita que fuimos. Traímos tres. Y ahí tenemos. Y más este. Así que vamos a esperar el cafecito. ¿Ok? Miren ustedes. Ya fui a ver a mi esposo. Ya estuvo el café. Y lo fui a ver para que. Vidiéramos a tomar café. Pero resulta que. Está dormido todavía. Son las ocho y once. Para él es temprano. Porque vino como a las dos de la mañana. Y este. Pero yo hace rato me levanté. Así que yo ya me voy a tomar mi café. Porque ya siento que me hace falta algo en mi estómago. Y este. Pues no. No lo voy a esperar. Será que vamos a comer juntos. En el almuerzo. Pero. El café no. No lo vamos a tomar juntos. ¿Tú qué vas a querer papi? Vente para acá. Aquí estoy con mi pollo. El que es bien madrugador. Cuéntales a los amigos. ¿Cuántos años tienes? Tengo seis años. Sí. Vas a cumplir seis en septiembre. ¿Verdad? Siete. Dime seis. Vas a cumplir siete. Ajá. Ajá. ¿Qué vas a desayunar ahorita? A él le gusta comer como a la mamá. ¿Qué vas a comer? Ah. ¿Qué más no? ¿No sabes? ¿Quieres un chocolatito con leche? ¿O quieres conflés con leche? Serial con leche. ¿Qué? Chocolate con leche. ¿Chocolate con leche? Ok. Pues nosotros ya vamos a tomar nuestro café. Bueno, yo el café y él su chocolate. Miren por acá mi gordito, precioso, rechulo de mamá. ¿Qué vas a comer papi? ¿Qué vas a desayunar? Un vaso de leche. Un vaso de leche que con fresa. ¿Con un escuid de fresa? Ajá. ¿Cuántas cucharadas le pusiste? Tres. ¿Está rico? Ajá. A ver, pruébalo. ¿Cuánto le das? ¿Diez? Ajá. Ok. A disfrutar, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Mamá? Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Miren, ya son las 12.26. Yo ya voy por mi hija. Porque va a salir a las 12 y media. Les digo que solo va unas cuantas horas ahorita a la escuela. Porque es una clase que está llevando. Entonces, este, yo ya almorcé. Me hizo sudar esa sopa que hice. Y pues no, nada. Aquí voy ya por ella. Mis niños también ya comieron. Ellos comieron. Sándwiches de pollo. Hoy está caliente. Pero no está tanto como ayer. Entonces, como que era día de esa sopa. Gracias a Dios que no estaba tan caliente. Porque comiendo sopa y con ese calorón. Ya se imaginarán. Así que, pues, este ha sido mi día. Ahorita regreso a la casa. Y voy a... Hoy he tenido un día bastante productivo, créame. Regreso a la casa y, este, a la una y media me voy a trabajar. Porque el trabajo de la tarde sí lo voy a estar haciendo. Pero he tenido toda la mañana libre. Entonces, cociné, lavé, recogí la casa. Y, este, fuimos con mi esposo. Les dije que fui a... A buscar otra escuela para los niños. Pero realmente está bastante cara. Entonces, como que lo vamos a pensar por ahora. Pero al menos, este, pues, ya estamos informados, ¿no? Miren, me siento súper rara. En este carrito, la verdad, se siente súper, súper raro. Pero sí me ha estado sirviendo. Gracias a Dios que... Contamos con la bendición. De este... Pues, aunque sea rentado. Pero no paro de trabajar. Así que aquí vamos. Miren, este molcito. Se parece mucho a... Así ponen las tiendas. Así ponen más bien los maniquí. En las tiendas. En el lugar donde yo soy. Me recuerdo mucho a eso. Ya tenía tiempo que no pasaba por aquí. Y ahorita estaba viendo. No tenían eso antes afuera. Y ahora lo tienen, miren. Está curioso. Y esa es mi chica, miren. Pues, miren, así es como estuvo mi día hoy. Miren qué rica es la piscina. Espérenme, espérenme. A ver si debe, si se ve tantito. Está súper rico para irse a meter a la piscina. Pero, pues, ni modo. Voy ojerosa. Este, yo tengo que ir a trabajar. Así que, así estuvo mi día. O parte de mi día. Y ahorita voy a trabajar cuatro horas. Voy a hacerme mis, ¿qué? 80 dólares. Y, pues, ya es algo, ¿no? Así pasamos la mayoría de las mamás. Tenemos hijos. Que somos responsables. Que trabajamos. Pues, aunque nos toque libre en el trabajo. Tenemos que hacer cosas en la casa. O más bien, pues, así es como es mi vida, podemos decir. Así son mis días libres. Pues, nomás quería platicarles un poco de cómo funciona mi vida. Cómo nos acomodamos. Hoy mi esposo tuvo libre también en la mañana. Porque ahorita está trabajando duro. Tiene dos trabajos. Entonces, hoy coincidimos en estar juntos los dos en la casa. Pero igual también él a las cuatro entra a trabajar. Sale hasta mañana. A la una y media, dos de la mañana. Yo sí, yo solo trabajo un rato. Pero, este, pues, yo ya voy en camino. Bueno, cuídenseme mucho. Les deseo muchas bendiciones. Gracias a los nuevos suscriptores. También les quería comentar que cuando llegue a mis mil suscriptores. En mi primer en vivo. Estoy haciendo unos ahorritos. Y en mi primer en vivo de los mil suscriptores. Voy a estar haciendo una rifa. Es algo que siempre lo he querido hacer. Pero me he propuesto esa meta. Depende de cuánto haga. De cuánto ahorre. Y a lo mejor haga una, dos o tres. Así que, apúrense. Si usted ve este video y le gustaría participar. Pues, suscríbase. Déjenme en su comentario. Pues, les cuento que no tengo muchos suscriptores. Tengo apenas como... No tengo ni los 500. Pero esa es la meta. Ya dije, cuando llegue a mis mil suscriptores. Quiero bendecir a alguien. Y lo voy a hacer de esa manera. Porque, pues, no quiero hacerlo. Ser injusta, ¿no? Sino que creo que es la manera más correcta. Hacer una rifa. Y, este... Pues, así están las cosas. Ya saben. Cuando llegue a los mil suscriptores. Vamos a tener esa rifa. Y, por si no lo saben. Pues, yo vivo en Estados Unidos. Pero, pues, el premio va a ser en efectivo. Y se puede enviar a cualquier parte del mundo. Pónganse listos. Saluditos y bendiciones para todos. Cuídenseme mucho.